Y estamos iniciando el mes de febrero y el mes de febrero inicia con una ligera, ligera disminución en cuanto al número de contagios diarios. De acuerdo al reporte proporcionado este lunes primero de febrero, a diferencia de los últimos 14 días, hoy fueron menos de mil nuevos casos los contabilizados. De acuerdo a la Secretaría de Salud, hoy se reportaron 971 nuevos contagios. La cifra total llega a 153,927 personas infectadas. Mientras tanto, por quinto día consecutivo se registra al menos de 2,000 pacientes en algún hospital. De acuerdo al último reporte, 1,856 personas permanecen hospitalizadas en clínicas o instituciones públicas y privadas, de las cuales 476 se encuentran intubadas. Hoy se reportó la muerte de otras 52 personas. ¿Qué fue lo que sucedió? Son las fiestas de diciembre, el relajamiento de fin de año, la gente cansada de estar encerrada y algunos, sobre todo los jóvenes, pensando que es mejor que les dé, porque así van a tener inmunidad. Vamos a mostrarles gráficamente cómo se ha comportado la estadística, cómo se ha comportado las cifras de esta pandemia aquí en el estado de Nuevo León. Bueno, pues ahí la letalidad, como lo hemos platicado, el número de muertes diarias por COVID-19 desde la semana pasada se nos incrementó, llegando a más de 56 hasta 58 el pasado 27 de enero. El día de hoy se reportaron 52 personas fallecidas aquí en el estado de Nuevo León, de acuerdo al reporte proporcionado todas las tardes por la Secretaría de Salud en el estado. Y hablando precisamente de personas fallecidas, bueno, sabemos la mayoría de los fallecimientos se han presentado en clínicas u hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. En poco más de dos semanas en el IMSS pasaron de 5,024 muertes a 5,514. En dos semanas estamos hablando de 500 personas fallecidas en clínicas u hospitales del Seguro Social. Este instituto concentra el 70% de las muertes por COVID-19. De las 1,243 defunciones del mes de enero, 792 ocurrieron en alguna clínica u hospital del IMSS. El 61% de los pacientes que han fallecido eran del sexo masculino. Los casos ocurren principalmente en el IMSS, las defunciones y en el municipio de Monterrey. La mayoría de las defunciones, de las 7,840 ocurren en el grupo de 60 años y más y los contagios principalmente en el grupo de 25, 44 años de edad.